Música Música Por ir a la CPS Y de los compañeros que nos van a dar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a huelga! ¡Voy a huelga! ¡Voy a huelga! ¡Solta tu río, al vuelta tu rosa! Los plajados de decirle a Juan a Escobar yo lo acepto yo le pido a Dios que me omite, que me ilumine y me comprometo con Dios para que el sonido de ser Cristo ¡A tu niño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!